... Ella es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Humanas, es diplomada en Innovación y Educación Tecnológica por la Universidad Tecnológica Nacional, está a cargo de las asignaturas Tecnología Educativa en el Profesor de Inglés, Tecnología en Educación y Seminario de Tecnología en Investigación en la Licenciatura de Inglés. Actualmente es maestranda de la Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnología del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora de proyectos de la Facultad de Ciencias Humanas referidos a la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ha sido una de las impulsoras y organizadoras del primer conversatorio ChatGPT, explorando el impacto de la ingencia artificial en educación en el Departamento de Lengua de nuestra universidad. Ella nos va a hablar de alfabetización digital y el rol de la ingencia artificial en la docencia universitaria. Profesora, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a participar de este primer encuentro sobre inteligencia artificial y enseñanza universitaria. La verdad que haber compartido el panel con el doctor ha sido un gusto, un gran honor compartir el panel con él y comentarles al principio antes de cómo surge esta charla. Cuando Américo se acerca a la oficina para delinear este encuentro, bueno, le digo, ¿de qué manera puedo estar colaborando? Porque la temática que vengo desarrollando desde hace varios tiempos tiene que ver con la alfabetización digital y hoy por hoy soy usuaria de la inteligencia artificial y de alguna manera la estoy incluyendo en mis clases. Entonces, bueno, desde hace varios años venimos trabajando con colega y amiga Lía Fernández, que es con ella que estuvimos participando y organizando este conversatorio. Bueno, de esta manera surge esta charla que tiene que ver con la alfabetización digital y el rol de la inteligencia artificial en la docencia universitaria. He organizado la charla como en tres grandes partes. Una parte tiene que ver, como lo dijo el doctor, todas las transformaciones que la sociedad ha estado atravesando por la evolución de la tecnología, cómo han cambiado nuestros modos de trabajar, nuestros modos de relacionarnos, de comunicarnos y, por lo tanto, de aprender y de enseñar. Por otro lado, en un segundo momento voy a estar focalizando la atención en los que nos atraviesa a nosotros como docentes. ¿Qué capacidades nosotros tenemos que estar desarrollando como docentes para poder hacer una integración genuina? De las que habla Maggio y que después voy a explicar qué significa una integración genuina para lograr aprendizajes significativos y profundos. Hoy también en la educación hablamos de aprendizaje profundo. De esta misma manera de que se habla del aprendizaje profundo en Machine Learning, en toda la parte de computación, también en educación, porque tiene que ver esto con no solo adquirir el conocimiento, sino utilizar ese conocimiento para crear algo nuevo y transformar la realidad en la que habitamos. Y en esta segunda parte voy a estar incluyendo también algunas, mostrándoles algunas herramientas que estamos utilizando en las clases para la docencia en la universidad. Y voy a finalizar con algunas reflexiones para que sigamos pensando entre todos de qué manera van a continuar nuestras prácticas de enseñanza con estas herramientas poderosas como lo es la inteligencia artificial. También elegí una línea de tiempo y tomé algunos momentos que me parecieron interesantes la intersección entre sociedad, tecnología y educación. A comienzos de siglo, un catedrático español, Manuel Castells, los que son de humanas, seguramente lo deben haber conocido, este autor a través de sus diversas publicaciones nos presenta el concepto de sociedad red, para decir que tenemos una sociedad que tiene como base material las tecnologías e internet. Internet visto como un espacio complejo, un espacio global para la acción social y por ende para el aprendizaje y la acción educativa. Tomo un segundo momento y un segundo momento ya voy a un estudioso de los medios, de los medios de comunicación. Y tomo a Henry Jenkins, no sé si también lo han sentido nombrar. Henry Jenkins es especialista en medios de comunicación, trabaja en Estados Unidos en el MIT. Él nos presenta a través de su libro Convergence Culture, dos conceptos centrales, convergencia mediática y cultura participativa, que es justo con el auge de la web 2.0. ¿Qué significa esto, esta convergencia mediática? No solamente la interconexión de diferentes canales de comunicación, sino más bien un proceso de transformación en los usos de esos medios de comunicación. Ya dejamos de ser simplemente consumidores de la información, pasamos a ser productores. De allí la importancia de la alfabetización en medios audiovisuales, para ser críticos al momento de crear contenidos digitales. En un tercer momento tomo a una educadora, que trabaja en la actualidad desde México. Ella es referente en toda Latinoamérica sobre gestión educativa, sobre pedagogía y medios digitales. Ella nos dice que, bueno, que frente a este paradigma tecnológico y frente a esta cultura participativa y esta convergencia mediática, ya no va más la alfabetización tradicional. Necesitamos ampliar el concepto de alfabetización tradicional para irnos acercando a lo que está ocurriendo en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la sociedad. De allí que incorpora las nuevas alfabetizaciones en ese momento, en el 2014, la alfabetización informacional y la alfabetización audiovisual o mediática. Tomo en un cuarto momento a Alessandro Varico. Alessandro Varico, un dramaturgo, novelista, periodista italiano, que escribe y publica el libro The Game. Este libro recomendado para todos los que somos apasionados por la tecnología. Él traza una cartografía sobre esta insurrección digital. Y lo hace a través de la lógica del videojuego. Y acá también medio como que hay una conexión con lo que dice el doctor, que estamos asistiendo, viviendo en una realidad que es un juego, que tiene dos motores, el motor físico y el motor virtual. Esos dos motores interactúan, se interrelacionan, merge, se funden, ahí está, en castellano, se funden, me sale a veces en inglés, se funden y forman la realidad que vemos. Estamos frente no solo a una realidad, a una revolución tecnológica, sino que estamos, según él, frente a una revolución mental. Porque los dispositivos tecnológicos en los cuales estamos inmersos, impregnan nuestra subjetividad y el modo en que nosotros nos relacionamos con esa realidad. Muy recomendable el libro. Pasamos a otro momento y en este momento ya tomo a Mariana Maggio, que es una referente argentina en tecnología educativa, que nos dice que, bueno, que tuvimos que jugar el juego. ¿Cuándo? ¿En qué momento tuvimos que jugar este juego? En pandemia. No nos quedó otra. Nos tuvimos que lanzar a jugar el juego, que nos dice Barico. Frente al cierre de las instituciones educativas, no nos quedó otra que sumergirnos en lo que Barico habla, el ultramundo, el mundo virtual. Y es así como en el 2022, Mariana Maggio presenta el libro Híbrida, en donde nos pide, de alguna manera, como docentes, que empecemos a integrar modalidades de enseñanza, modalidades de enseñanza más entrelazadas, en donde podamos sacar lo mejor de ese motor virtual y de ese motor físico. Y Mariana Maggio también nos hace pensar como docentes, como buena docente de tecnología educativa, y nos hace imaginar que estamos frente a un portal, un portal de ciencia ficción, en el cual tenemos que dar un gran paso. Si damos ese gran paso, nos vamos a estas prácticas de enseñanza más entrelazadas, que están más fundidas. Y de esa manera, nuestra educación va a ser más inclusiva, va a tener más sentido con la realidad que hoy viven nuestros estudiantes. O bien, no podemos dar ese paso y quedarnos frente a una didáctica clásica, tradicional, que no solamente es anacrónica, sino también es expulsiva. Y a eso lo tenemos que tener en cuenta. Si no logramos entremezclar estas prácticas, puede ser que nos quedemos con pocos estudiantes en las aulas. Y llegó el 2023, y el 2023 apareció el chat GPT, que revolucionó los portales, fue noticia en todos los medios digitales, nos revolucionó como docentes. Empezamos a decir, y bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo evaluamos? Está el chat GPT que va a ser todo. Bueno, frente a eso empezamos a asistir a congresos, a webinars desde la facultad. Organizamos este webinar, que se llamaba Explorando el impacto de la inteligencia artificial en la educación. E invitamos en ese momento a un docente de nuestra casa, el ingeniero De Jong, y a una docente de la Universidad de Murcia, para que nos hablara sobre de qué modo este chat GPT puede estar integrado en nuestras clases, en la educación. Y todas estas preguntas que nos hicimos en pandemia, ¿qué vale la pena enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Y cómo vamos a evaluar? ¿Tomaron más fuerza frente al chat GPT? ¿O no? Ok, bueno, vamos a tratar de responder estas preguntas al cierre. Y mi idea es que sigamos pensando, que no nos quedemos con la formulación de la pregunta, sino que veamos de qué manera podemos ir dándole una respuesta. O bien, podemos ser mucho más positivos, como decía al principio Américo, tener ese más pensamiento positivo y pensar el chat GPT como una oportunidad. Como una oportunidad para producir una revolución pedagógica. Teníamos una revolución tecnológica a comienzos de siglo, que todavía la seguimos teniendo con esto 4.0, que vamos más para adelante, que nos abrió la cabeza el doctor. Una revolución mental de la que habla Américo. Y ahora, todas las educadoras de tecnología educativa, estamos pensando y proponiendo a todos los docentes a que nos acompañen a hacer esta revolución mental, esta revolución pedagógica, integrando herramientas de inteligencia artificial. Pero, ¿cómo tiene que ser esa integración? ¿Qué tipo de integración tengo que yo estar haciendo en el aula para que produzca realmente en mis estudiantes un aprendizaje significativo y profundo? Maggio habla de dos tipos de integración. Una integración efectiva y una integración genuina. La integración efectiva es cuando el docente utiliza la tecnología, pero no reconoce el valor que tiene en las formas de producción del conocimiento dentro de los campos disciplinares. Mientras que la inclusión genuina tiene que ver con eso, cuando el docente reconoce el valor que las tecnologías están teniendo en la sociedad, en los modos de construcción del conocimiento. Y esta es la definición que ella nos propone. La inclusión genuina alcanza los propósitos de la enseñanza y sus contenidos, pero adquiere su mejor expresión en la propuesta didáctica, cuando emula, simula en el plano de la práctica, el entramado de los desarrollos tecnológicos en los procesos de producción del conocimiento en el campo disciplinar al que se está refiriendo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Sin duda, una integración genuina de las tecnologías implica poner el foco en la formación y capacitación docente. Que no se circunscriba solamente al uso instrumental de la tecnología, sino a pensar de manera reflexiva de qué manera la podemos incluir en nuestras prácticas, en nuestras clases, de manera didáctica, y qué impacto tiene esa manera didáctica en el contexto en que mi estudiante se desenvuelve. Y la formación y capacitación docente para sacar el mejor provecho de las tecnologías y de esta manera estaremos desarrollando buenas prácticas de enseñanza. Buenas prácticas, entendemos por buenas prácticas, aquellas prácticas que tienden a transformar una realidad que consideramos que necesita ser transformada, porque ya no va más con el mundo en que vivimos. una realidad que permita una mejor educativa de acuerdo al contexto en el que vivimos en este nuevo siglo, el siglo XXI de la era digital y hoy de la era de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué competencias nosotros como docentes tenemos que estar desarrollando para generar unas buenas prácticas, para que nuestras prácticas sean potentes, poderosas, como dice Mariana Maggio? Organismos internacionales nos proponen marcos, marcos de competencia docente. Uno de los más reconocidos es el de la UNESCO, en su última versión, en donde incluye, entre sus temáticas, la inteligencia artificial, la tecnología móvil, Internet de las cosas, recursos educativos abiertos para lograr sociedades de conocimiento más inclusivas. Y también incluye, dentro de su estructura, dentro de este documento, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y dice que, sin duda, las tecnologías pueden ofrecer soluciones innovadoras a los problemas que hoy está atravesando el mundo global. ¿Y cuáles son las competencias docentes? Las vamos a intentar mostrar. Bueno, este marco presentado por la UNESCO incluye 18 competencias docentes, organizado en seis dimensiones, y a su vez, tres estadios, en cierta manera, tres niveles de complejidad del uso pedagógico de estas tecnologías digitales. En cuanto al primer nivel, hace referencia al conocimiento. Es decir, que los docentes reconozcan el potencial de las tecnologías, reconozcan cuán importante es los marcos políticos para hacer uso de esas tecnologías, para gestionar proyectos educativos que incluyan las tecnologías. Otro tiene que ver con la profundización del conocimiento. Y en ese caso, está relacionada a las competencias docentes para poner al estudiante en el centro de la escena, para que este estudiante pueda trabajar de manera colaborativa, en entornos colaborativos, y contribuir de esta manera a la inteligencia colectiva. Y el último nivel, es el nivel más avanzado, que hace referencia a la creación de conocimientos. Y esto tiene que ver con modelar las prácticas docentes utilizando las tecnologías digitales. Y si se fijan, bueno, en un primer estadio, en estas seis dimensiones, el último es el aprendizaje profesional de los docentes, tenemos como en el primero la alfabetización digital. El segundo, trabajo en redes. Y aquí aparece lo importante de trabajar en redes profesionales, que los que llamamos Professional Learning Networks. Son redes de profesionales. El conocimiento se construye a través de redes, redes de colegas, de contacto con los colegas. No solamente de redes personales de aprendizaje, que es Personal Learning Environments, en inglés, sino a través de redes profesionales. ¿Sí? Y por último, lograr en esa creación, porque teníamos por principio conocimiento, adquisición y creación. En esa creación, ya estamos como docentes innovadores. ¿Qué es lo que esperamos lograr? Después de todas estas charlas, que podamos innovar. ¿O no? Los docentes. Se espera. Ok. Ahora sí. Bueno, otro modelo presentado por otros autores, quizás un poquito, es uno de los que más, aparte de la aceptación que tuvo el de la Unesco, este me parece muy interesante, porque presenta en este modelo las funciones docentes, organiza las competencias docentes de acuerdo a las funciones que el docente desempeña en los ámbitos donde se desenvuelve. El experto en contenidos pedagógicos, ¿se ve? ¿O necesito que...? Ok. El experto en contenidos pedagógicos digitales y allí no hace falta solamente el conocimiento disciplinar, sólido, nuestro docente, sino que hace falta también un conocimiento pedagógico y un conocimiento tecnológico del modo en que la tecnología puede ayudar a alcanzar los objetivos de nuestra propuesta de enseñanza. Por otro lado, generador de prácticas pedagógicas emergentes y entendemos con prácticas pedagógicas emergentes aquellas que ponen al estudiante en el centro de la escena, aquellas que tienden a la construcción social del conocimiento, como por ejemplo, lo que vimos también en pandemia, lo que tenía que ver con esto del aula invertida, la gamificación, todas esas prácticas son consideradas prácticas pedagógicas emergentes. La robótica educativa está incluida dentro de estas prácticas pedagógicas emergentes. Hace falta también un docente práctico reflexivo aumentado que reflexione sobre su práctica, que intente mejorarlo, que haga, que desarrolle procesos de diseño, implementación y evaluación de intervenciones educativas. Siempre experimentando porque estamos en una era de experimentación para alcanzar la innovación. Experto en entornos de aprendizaje enriquecidos y acá aparecen estas dos siglas, Personal Learning Environments and Professional Learning Networks. Tiene que ver con estas redes que construimos a través de profesionales y las redes para nuestro propio aprendizaje y nuestra autoactualización profesional. Ser sensible, sensible al contexto, tener un compromiso social y ser capaz de utilizar la tecnología para acercarnos a ese estudiante y de alguna manera establecer aún mayores vínculos y por qué no mejorar su entorno, sobre todo en aquellos momentos y en aquellos lugares donde están los estudiantes en zonas más desfavorecidas. Así, de cierta manera, están como estas grandes áreas que debemos tener experticia en la práctica didáctica, en los entornos profesionales de aprendizaje enriquecidos y en el compromiso social. Estas tres grandes patas de la docencia universitaria. Y bueno, hemos visto cuáles son las competencias docentes. Ahora bien, ¿de qué manera podemos ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades para alcanzar la alfabetización digital? Hoy por hoy, así como antes Dussel hablaba de una alfabetización informacional y una alfabetización en medios audiovisuales, hoy por hoy ya hablamos de una alfabetización digital. Una alfabetización mayor que abarca un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para resolver eficazmente problemas con herramientas digitales o en contextos o entornos digitales. Y permítanme leerles algo que dicen unos autores que tratan de explicar lo que es la alfabetización digital. Leer es un acto antinatural. no estamos más evolucionados para leer libros que para usar computadoras. Con él mismo señala que dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a desarrollar las habilidades de lectura que abarca también por supuesto la escritura. Y en resumen lo que podríamos llamar alfabetización impresa. Es hora y este momento de hacer lo mismo con las alfabetizaciones digitales. ¿Por qué? Porque la alfabetización digital es más poderosa y potenciadora que la analógica. Y estos mismos teóricos, lingüistas, estudiosos de la tecnología educativa, Danley y otros, Pergum, no sé si los sintieron nombrar, nos dicen y nos han elaborado estos marcos de referencia de alfabetización digital. Que si se fijan, ahora sí lo voy a ir agrandando. Tiene como cuatro componentes centrales. Por un lado la comunicación, por el otro lado la información, la colaboración y el rediseño. Y cómo va yendo en un continuo de menor complejidad a mayor complejidad. Tomando el caso de la comunicación va desde una alfabetización impresa al hipertexto, a la multimedial, a la inmersiva, hasta llegar al último a la elaboración de códigos, lectura, elaboración y transformación de códigos computacionales y allí donde parece la alfabetización en inteligencia artificial. La segunda columna que tiene que ver con la información es decir que seamos capaces de utilizar un abanico de motores de búsqueda, de buscar a través de los tags información, de ser capaces de discernir en lo que es la información, la desinformación y la mala información. En el caso de la colaboración, en este caso hablamos de una alfabetización que tenga que ver con generar un perfil digital, de relacionarnos con los otros para generar contribuir a esta inteligencia conectiva, ser participativos de esta inteligencia conectiva respetando la diversidad cultural y con sentido ético. Y la última que tiene que ver con una alfabetización en el rediseño, fíjense que en este caso habla de una attentional literacy, una alfabetización atencional, porque estamos constantemente cambiando la atención, la importancia de focalizar la atención en la información que estamos utilizando y ya sea que venga de nosotros, de los otros, de manera analógica, de manera virtual o mixta. Y a su vez que seamos capaces de rediseñar, remixar, de combinar artefactos culturales digitales que atraviesan las redes cada vez más colaborativas y que cada vez más integran la inteligencia artificial. Estos cuatro grandes componentes elaborados a este marco por Pegrum, Hockley, Dudley. Y si se fijan, acá hablamos ya de una web 3.0, de una alfabetización, teniendo en cuenta el desarrollo de la web 3.0. Todo esto lo voy a, creo que va a quedar disponible, ¿no es cierto? Ok, good, seguimos. Bien, podemos sintetizar todos estos cuatro grandes componentes en todas estas alfabetizaciones. ¿Cuál es lo interesante de seguir estos marcos? Que si se fijan, no hay una sola alfabetización, es un cong, la alfabetización digital abarca un conjunto de alfabetizaciones que de alguna manera las tenemos que tener en cuenta en nuestras prácticas, de alguna manera las tenemos que estar desarrollando e incluyendo en nuestros contenidos pedagógicos. Una manera de resumir estos cuatro componentes por otros autores los incluyen entre tres grupos. Por un lado, el uso y la creación de contenidos digitales, un componente de la alfabetización, otro componente que tiene que ver con la colaboración en línea y el último componente con la seguridad y bienestar para mantener y asegurar el bienestar físico y emocional de los usuarios de estas tecnologías. ¿Sí? Hoy hablamos también de una inteligencia, la alfabetización en inteligencia artificial y que implica es la capacidad de interactuar fácilmente con la inteligencia artificial aprovechando las herramientas, sistemas y los marcos de la inteligencia artificial para resolver problemas de forma eficaz y ética y ahí aparece la ética dentro de un amplio abanico de ámbitos o contextos culturales. Y acá también creo que hay como una vinculación de lo que dijo el doctor recién. ¿Cuáles son estos componentes de alfabetización en inteligencia artificial? Por un lado comprensión. Los trabajadores requerirán comprender cuáles son las capacidades que tiene la inteligencia artificial en diferentes niveles de experticia técnica. Por otro lado vamos a necesitar utilizar para resolver problemas. Los trabajadores requerirán aplicar estas herramientas para resolver problemas para resolver un amplio rango de problemas de manera efectiva eficiente y ética siempre eficiente y ética y aplicar la inteligencia artificial en contextos socioculturales teniendo en cuenta la particularidad en donde se está aplicando esa inteligencia artificial. ¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en la docencia y en la enseñanza universitaria? No hay dudas que permite la personalización del aprendizaje. Este desarrollo de sistemas con inteligencia artificial permite adecuar el aprendizaje a las necesidades de nuestros estudiantes. Los tutores virtuales que ya están siendo usados en universidades en varias partes del mundo para asistir a estudiantes en consultas académicas. Y la retroalimentación automatizada que es utilizarla para mejorar este feedback y a su vez para la evaluación de cursos. Bien, hablamos de la alfabetización digital, hablamos de la alfabetización en inteligencia artificial. Ahora vamos a ver cuáles son esas herramientas de inteligencia artificial que están disponibles, que son gratuitas y que nos pueden ayudar a integrarlas en nuestras clases. Bueno, tenemos estas apps gratuitas que están organizadas por colores dependiendo de las funciones que cumplan. Por un lado los chats, donde allí aparece como en primera fila el chat GPT, creación de contenido, seguramente ustedes ya estarán utilizando Canva, Genially para armar presentaciones un poco más multimediales, interactivas, más atractivas para los estudiantes, donde incorpora ahora estas herramientas, están incorporando inteligencia artificial. Herramientas para la edición de video, herramientas para texto, para educación, capacitación, para trabajo y productividad. Lo bueno de esta tabla periódica es que si yo me voy a una de los íconos, me dice para qué sirve, cómo lo puedo utilizar y me da la posibilidad de ingresar a ese sitio. Eso es lo bueno. Esta tabla periódica de aplicaciones de inteligencia artificial me pareció muy oportuna traerla a este espacio de encuentro para que visualicen la inmensidad de aplicaciones que muchas de las cuales las estamos utilizando y ya no están incorporando herramientas de inteligencia artificial. Bien, ahora, ¿cuáles son las que yo utilizo? ¿Cuáles son las que yo estoy integrando en mis clases? No sé si alguno de ustedes trabaja también en escuela secundaria porque hay muchos docentes de acá que también se desempeñan en el medio. ¿Hay alguno que se desempeñe en docencia en nivel secundario? ¿Escuela secundaria? Bien, bueno, esto va más dirigido. Ahora también para los docentes de escuela secundaria. Magic School porque aparece, ¿vieron ese ícono? Es muy pensado más para adolescentes, pero es una excelente herramienta para docentes porque incluye más de 50 herramientas entre las cuales aparece la generación de rúbricas, evaluaciones múltiples, preguntas para videos en YouTube, retroalimentación de trabajo del estudiante y chatbots para interactuar. Tanto Magic School como Tweet son dos herramientas que estoy utilizando. Magic School es aún más completa que Tweet. Tweet la estoy utilizando para la enseñanza de las lenguas porque nos permiten organizar actividades para el aprendizaje de vocabulario, adquisición de vocabulario en una lengua extranjera. Y tanto Magic School como Tweet lo que comparten estas preguntas para videos en YouTube. Subo el video y le puedo pedir que me realice preguntas abiertas o bien le puedo pedir que realice preguntas con opción múltiple. Lo único que tengo que hacer como docente es seleccionar el video que me parece pertinente para mis clases, lo subo y hace magia porque ellos mismos ahí adentro dice genera la magia. Do the magic y hacemos click y se hace la magia y se elaboran las preguntas. Excelente herramienta para ahorrarnos tiempo después de haberme que ver cuál es el resultado. Puede que no sean lo que nosotros esperamos, pero por lo menos nos va ahorrando tiempo. Excelente herramienta, aconsejable. herramientas que pueden estar utilizando tanto estudiantes como docentes. Gama, no sé si lo sintieron nombrar, de presentaciones multimediales, contenido con apoyo audiovisual y JITMINE es una linda aplicación para generar mapas mentales, diagramas o pizarra con inteligencia artificial. Les voy a mostrar a modo de ejemplo algunas actividades áulicas que he estado implementando con inteligencia artificial. Yo doy clases para inglés para ciencia política y en esas clases leemos materiales, tenemos material de lectura, estuvimos leyendo un handbook, handbook es un manual, en ese caso leyeron dos manuales y tenemos que tratar de ver cuáles eran las características que predominaban en ambas. Entonces, ¿qué hicimos? Le preguntamos al chat de GPT cuáles son las características que tiene un manual de ciencias sociales aplicado para la docencia universitaria. ¿Y qué nos dijo? Nos dio ciertas características que las tuvimos charlando en el aula viendo de qué modo esas características se reflejaban en los manuales que habíamos estado leyendo. ¿Qué hicimos inmediatamente? No nos quedamos con simplemente chat de GPT sino que decidimos elaborar una infografía sobre la importancia de incorporar en las clases un manual, un handbook y esta fue la producción no mía sino de mis estudiantes. De todas las características que nos había dado el chat de GPT nos había respondido seleccionamos aquellas que eran más pertinentes a lo que nosotros estábamos leyendo. Si se fijan de qué manera vamos combinando vamos combinando herramientas vamos combinando esta presencialidad con estas herramientas digitales. ¿Sí? En el caso de DeepMind estuvimos leyendo el sitio del Comité Internacional de la Cruz Roja con estos estudiantes de ciencia política y estuvimos leyendo el derecho humanitario internacional y en base a eso les pedí que elaboraran un mapa mental en donde incluyeran los conceptos centrales que trabaja tanto el sitio como este derecho humanitario internacional y elaboraron el siguiente mapa integrando la inteligencia artificial. Empezaron haciéndolo ellos y luego lo mejoraron y lo complementaron utilizando inteligencia artificial. Y finalmente esta herramienta de Magic School yo la he utilizado para elaborar una rúbrica para valorar una producción de mis estudiantes de inglés dentro de la carrera dentro de la materia asignatura de tecnología educativa que es una habilidad de producción. Esta fue la rúbrica que yo diciéndole a la herramienta que quería que me elaborara una rúbrica para valorar una podcast siguiendo una temática en particular hizo la magia Magic School y me generó esta rúbrica. No tuve que hacer absolutamente nada grupo. Absolutamente nada. me presentó los criterios conocimiento del contenido con un criterio con cuatro niveles excelencia proficiency básico y necesidad de mejora que me evaluara la estructura de ese podcast que me evaluara la creatividad y la originalidad de ese podcast y por último que me valorara la calidad del audio. Si bien todas las herramientas tienen como idioma inglés podemos pedirle que nos traduzca. ¿Sí? Ok. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, estuvimos hablando de distintas herramientas. ¿Cuáles son las ventajas de introducirlas en la docencia? Adaptabilidad. Puede ajustar el contenido de acuerdo a las necesidades y habilidades de cada estudiante accesibilidad que tiene en cuenta diferentes estilos y capacidades especiales de nuestros estudiantes ¿por qué no? Y eficiencia las respuestas automáticas que nos ofrecen estas herramientas con inteligencia artificial que nos permite generar tener más espacio como docente para generar actividades más creativas e innovadoras. ¿Cuáles son las consideraciones éticas a tener en cuenta? Principios de equidad garantizar que se utilice para promover la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a la educación. Responsabilidad ya que quieren en cierta manera buscar marcos regulatorios definir claramente quién es responsable de esas decisiones tomadas por sistemas de inteligencia artificial y por supuesto la protección de datos asegurar la privacidad y seguridad de la información de nuestros estudiantes en entornos en línea. Y ahora para ir cerrando vuelvo a tomar aquellas preguntas que nos formulábamos sobre qué vale la pena enseñar cómo vamos a hacerlo y de qué manera vamos a evaluar. Muchos especialistas en educación y tecnología dicen que menos es más. Menos es más ¿por qué? Porque es importante que seleccionemos aquellos contenidos y le demos profundidad en los que los estudiantes lo relacionan con la realidad y de qué manera esa realidad es cercana a ellos para que ellos se comprometan con esos aprendizajes y con esos contenidos. Por otro lado ¿cómo vamos a enseñar? Como les dije estrategias combinadas ante una consigna podemos pedirles a los estudiantes que provean una respuesta propia la podemos le podemos pedir a una herramienta con inteligencia artificial que nos dé su respuesta y por qué no hacer una versión mejorada combinando las dos. Una de las estrategias que me gusta utilizar en mis clases es esta del modelo de las 3D discutir descubrir y demostrar qué mejor aprendizaje que es aquel que se demuestra qué mejor que pedirles a nuestros estudiantes que se involucren en investigar un tema propuesto en nuestra en nuestro sí en nuestro programa ¿sí? y descubrir discutir y demostrar los que trabajan en la escuela media en la escuela secundaria un sitio que utilizo muchísimo es este sitio de eduptopia que si bien está en inglés lo pueden pedir al traductor que lo traduzca descubrir discutir y demostrar una forma de aprendizaje no solamente basada en proyectos que también es una estrategia emergente que me olvidé de mencionar sino también un aprendizaje basado en la indagación para mantener a nuestros estudiantes involucrados y acá muestra vamos más abajo en este cuadro podemos ver que estas 3D no son lineales sino que son rotativas podemos empezar pidiendo a nuestros alumnos que podemos discutir con el alumno algo podemos después pedirle al estudiante que descubra y que indague por su propia cuenta y que luego la demuestre en el aula y así sucesivamente vamos rotando estas 3D descubrir discutir y demostrar y ahora la pregunta de un millón ¿de qué manera vamos a evaluar? una forma es co-crear objetivos de aprendizaje con los estudiantes co-crear co-diseñar palabras de este nuevo siglo y rubricas para que ellos sepan de qué manera van a ser evaluados establecer criterios claros de evaluación si establecemos criterios claros de evaluación seguramente van a salir aprendizajes genuinos no aprendizajes repetitivos si los hacemos que se involucren en lo que están aprendiendo y cómo podemos involucrarlos ya que el proceso de enseñanza y aprendizaje requiere una evaluación a través de esta co-creación de objetivos de aprendizaje bueno ya estamos cerrando porque en cierta manera retomé aquellas preguntas que nos formulábamos en pandemia que el chat GPT las profundiza ahora yo les voy a pedir que sigan pensando que sigan pensando de qué manera qué es lo que vale la pena enseñar con la inteligencia artificial cómo vamos a hacerlo con la inteligencia artificial cómo vamos a estar evaluando con la inteligencia artificial sin duda este nuevo siglo nos invita a experimentar experimentar con estas herramientas porque yo tampoco las conocía me animé eso es importante animarse experimentamos experimenté con mis estudiantes lo hice con ellos no me sentí menos por no saber usar el chat GPT como lo saben usar ellos dijimos bueno vamos a ver cómo funciona veamos qué podemos sacar con esto de qué manera lo podemos sacar provecho en la clase tiempos de aprender de desaprender lo que nos dijeron durante años esa clásica didáctica tradicional y reaprender constantemente son tiempos de co-construcción son tiempos de reinvención reinventar nuestro rol docente y tiempos de creación didáctica ahora los voy a invitar a ponernos de pie ¿qué nos va a pedir esta profe? voy a parar cerca de uno bueno ahora me siento más cerca de uno nos vamos a parar de pie nos vamos a imaginar que estamos en ese portal que nos dice Maggio ¿estamos dispuestos a dar el salto para provocar la revolución pedagógica? ¿me acompañan a hacerlo? ¿damos el salto hacia adelante? ¿por qué? ¿ahí arriba? ¿eh? ¿verdad? ¿no? ¿podrís dar el salto y no me dejan solo? ¿listo? ¿damos el salto? ¡uno ¡tres! ¡gracias! ¡gracias!